¡Suscríbete al canal! ¿Están conformes con la decisión de la comitiva de trivia? Maravilloso. Mirá qué equipo. Genial. Me gusta ese trío ahí, ¿eh? Hagamos una competencia. ¿Quién adivina más? ¿Si es este equipo o ese equipo? Dale. ¿Ustedes aceptan el reto? Sí, aceptamos todo. Para, antes de empezar la trivia, les tengo que hacer una pregunta muy importante. ¿Ustedes, el mate, lo toman dulce o amargo? ¿Cómo venga? No iba a decir, sí. ¿Cómo venga? Sí, cómo venga. Definitivamente dulce por acá. No, amargo, preferente. Yo amargo, preferente. Obviamente que lo de amargo implica con una buena hierba, ¿no? Sí, claro. Si es una hierba secada químicamente, estamos mal. Jorge. Amargo. ¿Amargo? Bueno, vamos a empezar. Bastante dulce, por el contrario, la trivia. ¿En qué año se declaró al mate como la infusión nacional? Es el mismo año, Lalo, por ahí te acordas, que se declaró al vino bebida nacional. ¿2013, 2006 o 2002? ¿Qué fue hace poco o no? Para mí, 2006. ¿Nosotros, Chico? ¿2013? El vino como bebida nacional me suena como que es en 2013, vos sabés. Sí, a mí también. No hace mucho. No hace mucho, yo me acuerdo. Claro, no hace mucho. A verlo. Bueno, 2013. Bueno, 2013. 2013. Vamos, ¿con 2013? A ver. Muy bien, Chico. Bien, bravo. Claro, estas leyes, claro, prevén que el vino y el mate siempre estén en los eventos internacionales y nacionales en agendas, ¿no? Como la infusión y la bebida nacional. Bueno, y ahora vamos a ver por qué hoy es el Día del Mate. ¿Por qué se eligió esta fecha como Día del Mate? Por un devastador incendio que destruyó una plantación de yerba en homenaje al gobernador Andresito Guasurari o en conmemoración a la ley promulgada que, claro, decía que el mate era la infusión nacional. Me parece que es la tres, porque si decís que en esa misma fecha se promulgó la declaración de que el vino es bebida nacional, los otros argumentos, los dos, la uno y la dos, no estarían en sintonía. Y, pero, ¿no sería el Día del Vino también? Yo digo que es la dos. Mirá, te di una lluvia. Yo digo que es la dos, en homenaje al gobernador de Misiones que había fomentado en su época el mate y, por supuesto, la producción de yerba en Argentina. ¿Bien, Flora? ¿Esta chica me conoce? ¿Está muy orientada? No, yo no quiero poner en duda tanta firmeza. Entonces, chicos, ¿ustedes qué cambiaron de opinión? La dos. ¿Aquí hay equipo? Dale, Flora. ¿Vos, Jorge, estás convencido? No, por más que no esté convencido, ya hay una mayoría amplia. Bueno, vamos a ver. Claro, Flor lo dijo perfecto. Este gobernador, más conocido como Andrésito, fomentó la producción y dio gran impulso a la comercialización del yerba mate. Bueno, vamos a pasar... ¿Tiene una yerba, Andrésito? ¿Eh? ¿Tiene una yerba? Claro, sí, por supuesto. También es en homenaje a la misma persona, claramente. Bueno, ¿cuál de estas acciones debes evitar cuando preparas el mate según el Instituto Nacional de la Yerba Mate? ¿Cebar el mate con agua entre 75 y 82 grados, comenzar el primer mate con agua a 40 o mojar toda la superficie del mate al comienzo de la mateada? La 3, obvio. Sí, la 3, obvio. Sí, la primera está perfecto, correcto. O sea, el mate se ceba entre 75 y 80 grados. La segunda, comenzar el primer mate con agua de 40, puede ser también. Pero será una recomendación... Puede empezar con el agua tibia. ¿Será una recomendación del Instituto Nacional del Yerba Mate lo de mojar la yerba? Para mí, la 3. Ir a la 3. Hay que evitar mojar toda la superficie del mate al comienzo de la mateada. Yo no estoy, hermano. Se te lava más rápido. Vamos. No, yo también la 3. Sí, yo lo veo muy segura. Yo decí a la 1, pero... La 1, pero como para disentir. A ver, vamos a ver qué tenés que evitar sí o sí según el Instituto. Pero claro, totalmente, siempre hay que saber dónde está la bombilla, ¿no? Para... Ahí como en la foto, Flor. Claro, pero no todos lo hacen así igual, ¿no? Es cierto, no todos lo hacen, pero lo recomiendan en el Instituto Nacional del Yerba. Porque de esa forma también rinde más la yerba. Claro, y también, claro, conserva el sabor los futuros mates y hacen una gran maquiada. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. En 1616, el gobernador de Buenos Aires, Hernando Arias de Saavedra, publicó un comunicado en el que prohibía la yerba mate. ¿Por qué? ¿Lo consideraba un mal hábito porque era una costumbre indígena o creía que era alucinógena? Qué buena esa pregunta. Muy buena. Sí. Yo voy por el mal hábito. Mal hábito, según Agustín. Gran historiador. El resto, ¿qué opinan? Porque se lo consideraba una pérdida de tiempo. Puede ser. Sí. Tiendo a creer que es la uno, sí. Bueno. La uno. Bueno, vamos con la uno. Vamos con la uno, sí. Vamos a ver cómo les fue. Perfecto. Claro, era un bicho abominable y sucio que hace a los hombres más holgazanes. Fuerte el comunicado. No estamos de acuerdo. Le fue la mano más abominable, algo abjecto. Pero por supuesto que no le dieron, pero no le dieron tronco de bola a este gobernador. Nunca estuvo prohibido al final. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿En qué país se registra el mayor consumo por persona por año? Paraguay, Uruguay o Argentina. Uruguay. Yo no sé qué habrá dicho el jurado, no sé, los organizadores de esto. Es Uruguay sin lugar a dudas. Sí, es Uruguay. Luego, si se buscaron el Rincón del Vago, eso no sé. Wikipedia. Pero me lo conversé hace relativamente poco con el presidente de la Asociación de Yerba Mate de la Argentina. Decía que por habitante Uruguay consume más. Por supuesto que en la totalidad como Argentina hay mucho más. Es el país mayor consumidor. Yo no me animaría a contradecirlo. Para nada. Para nada de Uruguay. Está perfecto. Vamos a ver cómo les fue con Uruguay. Pero claro, totalmente, con 8 kilos anuales de Yerba Mate. Y la verdad es que los uruguayos van hasta el supermercado con el termo del mate. Sí, los ves en la parada, viste, de colectivo con el termo del mate. La historia dice que los uruguayos descubrieron el agujero del mate. Bueno, pero veamos cuál es el consumo promedio de mate por persona por año en Argentina. Pero si acabas de decir que Uruguay es 8 kilos, eso está mal. ¿Por qué? Por litros. Es eso. Porque sería que Argentina consume más que Uruguay. No, no, porque esto es por litros, ¿eh? Claro, litros de agua. Litros de mate. Ah, no kilos de Yerba. Claro. Litros de mate. Litros de mate. 110 litros, 95 litros, 86 litros. 110. ¿Cuánto? ¿Por cada kilo de Yerba, cuántos litros de agua son largos? No, por cada kilo de Yerba, por cada... Calcúle. Sí, depende. Depende del tamaño del mate. Pero es una pregunta, es una puñalada trapera esta pregunta. Pero además, pero además mira la cercanía de los números. Es 110 y es 5. Yo creo que el cálculo es, un termo tiene un litro, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos termos? De un litro a veces toman 400 personas. Pero es por año. No, espera. No, no, pero saquenme la cuenta. Un termo tiene un litro. ¿Cuántas hierbas gastan un termo, Freddy? ¿Cuántas hierbas? 30 termos te rinde un kilo de hierbas. ¿30 litros un kilo de hierbas? 30 litros un kilo de hierbas. Me parece medio mucho, al hacer rendir mucho. Sería como medio mucho, sería 110 en ese caso. Y que Freddy vuelva a secar a la hierba. Y Freddy, un buen cebador. Sí. No, pero si vos, ¿cuánto te gastas en uno? El otro cebado mate todo el día, con un termo, ¿cuántas hierbas gastas? No, una sola cebada. Un termo, una sola cebada. Bueno, no sé, 110 diría yo. Sí, 110. Sí, dale, ponle 100 litros. El trío dinámico también, a ver. Pero claro, según el Instituto Nacional de la Yerba Mate, en el país se consumen 110 litros de mate al año por persona. Bueno, ¿qué modelo internacional declaró que el mate es uno de sus secretos de belleza? Giselle, ¿bunchen? Bunchen. Bunchen, que acá, acá Bernal Martínez recién... Me extraña que usted no pronuncie bien. Pero recién, Bernal Martínez nos decía cómo es la pronunciación. Ah, búnchen. Bunchen. Búnchen, dicen es. ¿Quién es la chica esa? No, no, es la mujer más bella. ¿Pero quién es? No, no, es la mujer más linda de Brasil y una de las mujeres más lindas de Brasil. ¿Brasilera? Sí. La segunda opción es Claudia Schiffer y la tercera Naomi Campbell. No, no, es búnchen. Y en Brasil, en el sur de Brasil, que está la colonia más grande de Sudamérica de Alemania, ¿se toma mucho mate? Sí. Se toma mate. Tiene que haber sido ella porque a Naomi Campbell no la veo ni por asomo decir eso. No. Y no recuerdo Claudia Schiffer lo de dicho. Claudia Schiffer toma... ¿Y un gen, vamos? Sí, sí, dale. Sí, dale, primero. Con seguridad. Pero claro, Giselle. Qué hermosa. Ella misma se encargó de hacer un video en inglés explicando cómo tomar y hacer un buen mate que para ella definitivamente es algo que te llena de nervios. Pero es como dice Freddy, es una hierba diferente, es un verde más... Más marrón. Más marrón. Sí, más fuerte. Y lo toman a menos de 70 grados. Ah, más. Esta la sé, así que me abtengo. Bueno, ¿a qué países por toma yerba en el último año? ¿Siria, España o Chile? Yo la sé, pero no me voy a obtener, si casualmente. Siria. Sí, exactamente. ¿Siria? Siria, claramente. Siria. Siria. Después de Uruguay, Argentina es el país de mayor consumo de yerba por habitante. Es rarísimo, pero ¿cómo la toman los sirios? No, no, tienen unas cosas... Dos maneras raras, además cada uno tiene, creo que no lo comparten. No comparten el mate. Tienen diferentes recipientes también. Pero es Siria, Siria. ¿Siria? A ver. Sí, sin duda. Muy bien, espectacular. Claro, con el 72% de las exportaciones, seguido de Chile y el Líbano. Bueno, acá tenemos una pregunta más tecno. Se los conté varias veces, así que si no lo responden bien, creo que me voy. ¿Cuál es el único sistema operativo que ya incorporó el emoji del mate? ¿El Android 11, el iOS 12 o el Windows 10? iOS es el de... El de iPhone. El de iPhone. No, creo que... Android es el que usas vos. Pero iOS 12. Yo en el Android no lo tengo. Windows 10. Estoy casi seguro que en el iPhone tampoco, así que tiene que ser Windows. Ay, yo pensé que todavía no estaba. Por eso Windows, Windows 10. Vamos con Windows, claro. Vamos con Windows. A ver. Y bien, como más. Pero claro, sí, la última actualización que fue hace poquito, el 7 de noviembre, ya cuenta con el emoji del mate que todavía sigue la pelea para que se incorpore en Android y iOS. Claro, no está en el celu todavía. Claro, no está en el celu las actualizaciones. En el Unicot, que es el encargado de regular los emojis. Bueno, esta pregunta es patrocinada por Agustín Burgui. Él la hizo, así que en esta no contesta. ¿Qué beneficios le aporta el mate a los deportistas según la ciencia? ¿Estimulante y antiestresante? ¿Aumenta la concentración? ¿Retrasa la fatiga y mejora la recuperación física? ¿O todas son correctas? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Para mí la 1 y la 3 dicen exactamente lo mismo. La 1 y la 3 dicen la misma cosa. Con lo cual, yo no lo observo diferente. No, 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 no. No es lo mismo y la 3. Pregúntenle a Flor que... ¿Todas son correctas, digamos? Agustín, mirá, si está... Antiestresante y retrasa la fatiga, estimulante y mejora la recuperación física. Para mí la 1. Son conceptos parecidos. Y la última, que ahí no sé si la llegan a ver, es... ¿Todas son correctas? Pero la concentración no creo. Ah, no, no me suena que la concentración, pero como para mí la 1 y la 3 son iguales, yo diría que todas son correctas. Sí, sí. ¿Por qué? Poné, poné, todos son correctas. Aparte, si pusieran esa opción de todas son correctas, debe ser esa. No, no sé, porque... ¿Cómo aumenta la concentración el mate? Sí, sí, sí. Para mí sí. Ponéle, sí, puede ser. Sí, sí. Vamos entonces con la 1. Vamos con todas son correctas. Todas son correctas. A ver. ¡Espectacular! ¡Bien! Ahí está, ahí lo vemos a Leo Messi tomando mate. Por algo, tomando mate. Agustín, hoy me contabas que salen a la cancha a hacer reconocimiento de campo tomando mate. Y siempre Messi con Suárez, cuando llegan al estadio dos horas antes y van a pisar el césped para ver qué botines van a usar, van tomando mate. Sí, perdón. Y aumenta la concentración. Aumenta la concentración. Porque la idea tiene cafeína, pero no la cantidad del café. El café te eleva y después te baja. El mate te mantiene constante. Aguanta el mate. ¡Qué guay! Y alientan a los jugadores a tomar mate antes del partido. Bien, ok, listo. El equipo de Telenoche... Brillante lo de hoy. Ya está, ya está. Lo declaro hoy grandes materos porque tuvieron 10 de 10. ¡Bien! Aplausos. Muy bien. Excelente. Hace mucho que no nos sacábamos un 10. Bueno, muy bien. Es cierto. Creo que es la primera vez. Creo que es la primera vez que sacamos un 10. Bueno, nos vamos al corte con un mate y ya volvemos. Sí, por supuesto. Nos vamos al corte. Ahí estamos, ahí estamos. Nos vamos, ¿eh? Y ya venimos. Vas dibujando arcoíris en la boca.